¡Miguel! Podría ser útil. Me vendré bien más tarde. ¡Jonah! ¿Me oye alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. Hay alguien allí. No, 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 no. Ah, aulladores. Fuego. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonath? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debería haber escuchado a Yona. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. debo detener. ¿Nos vemos ahí? ¡Nos vemos a uno de los otros y lejos. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Necesito algo para cortar eso. No podré abrir eso sin una herramienta. Quizá hay algún trozo de chazarra afilada entre esos restos. No podré abrir eso sin una herramienta. No podré abrir la puerta. No podré abrir la puerta. ¡Maldito sea! No, no, no. Vale, aunque no corta, necesito encontrar algo para afilarlo. Esto me servirá, aunque necesito más. Justo lo que buscaba, aunque necesito más. Tiene que estar más afilado. Tiene que estar más afilado. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Tiene que estar más afilado. 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que ya está bien afilado Algo impide que los suministros caigan Sí, ya puedo recuperar mi equipo ¿Por qué no guarde todo el equipo junto? Señorita, Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miguel! ¡Esto no me gusta! ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Miguel! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir con cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasé en el brazo? Será algún parásito. Estaba buscando a Genho, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verlo? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Yona? No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. Vale. Eli. Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kugwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Vale.